hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a enseñar a hacer este interesante, este hermoso traje, este hermoso disfraz de Bender Rodríguez vamos bien, también, ¡vamooos! para su momento vamos a utilizar un cartón cartolina, sabemos que utilizar unas pedales de hipopoles de 10 cm y un blog en un octavo de cartón cartulina voy a trazar dos marcas la primera a 3 cm y la otra a 12 cm luego voy a trazar una línea entre 6 cm y luego dejamos que llegue hasta faltando 6 cm para el otro lado para el otro extremo hago lo mismo con la parte de abajo también trazo una línea de las mismas dimensiones después trazo un punto medio entre los finales de las líneas con un compás trazo un semicírculo entre los extremos no se ve muy bien pero ahí hay un semicírculo lo mismo al otro lado y luego lo recorto, puede ser con un bisturillo, con unas tijeras conectadas es que mejor personalmente voy a utilizar las tijeras para no tirarme más la mesita para no dañar más mi mesita ¡Gracias! 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 Después de eso trase unas lineas a un centímetro de cada uno de los lados para saber por donde voy a pegar esta cosa, esa va a ser la pestaña para pegarla. Después de esto la pegamos con una linea de pegamento, puede ser pegamento blanco, silicona colgircoe. Música Música Después aquí hay muchos pedazos de papel periódico Música 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 Luego coloco una capa de colbón Música En el globo Y la esparzo Música 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 Luego voy a colocar los papelitos que recorté Uno a uno Música Música Luego aplique otras tres capas Sucesivas De colbón Y más pedazos de periódico Más pedacitos de papel Música 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 Se puede utilizar un ventilador para secarlo más rápido Música Música Voy a medir El diámetro De esto En un metro Pues con que más lo voy a medir ¿No? Y como pueden ver me da 68.2 centímetros Para mi diseño necesito El radio ¿Cierto? Entonces Para hallar el radio Utilizar esta siguiente fórmula Perímetro Es igual a 2 Pi Por R Entonces Paso este 2 pi Para debajo de la P Entonces el perímetro Sobre 2 Sobre 2 Pi Es igual al radio ¿Cierto? Entonces el radio Es igual a 68.2 Sobre 2 Pi Después hago el cálculo Este 8.2 Sobre 2 Pi Me da 10.85 De radio Entonces la parte de los ojos Tiene más o menos esta forma Si la miramos de frente Sería así Si la miramos de frente Sería algo así Bueno Este círculo de acá Este círculo de acá Tiene 10 centímetros de diámetro O sea que El diámetro Sería 5 centímetros ¿Cierto? Entonces como ve Aquí hasta acá Tiene que haber 10.85 centímetros Entonces esta medida Debería ser 5.85 centímetros ¿Cierto? Y en total Desde acá Hasta acá Serían 11.7 centímetros Y pues sería más o menos así ¿No? Estas son las medidas Si miramos la cabeza De Bender Es una vista superior Vamos a ver Que es un círculo Al cual le podemos colocar Un plano de coordenadas La parte del visor Estaría Acá La parte donde están los ojos Sería esta Entonces Si trazamos una línea Tangente A la parte inferior De este círculo Esto serían Unos 6 centímetros Más o menos Y esto de aquí Hasta aquí Ya sabemos Que son 10.8 Y entonces Esto de acá Serían 10.8 Más 6 centímetros Serían 16.8 Centímetros ¿Cierto? Hay una parte Donde comienza el círculo Que es esta Entonces Ahí Desde Aquí Hasta aquí Habrían 10.8 Menos 5 Centímetros O sea que Estos serían 5.8 Centímetros Y esta parte De acá Tendría Otros 2.5 Centímetros Más Así que Esto de acá Sería 8.3 Que sería 5.8 Más 2.5 Y finalmente Acá Sería la coordenada 10.8 ¿Cierto? Entonces Esta altura Ya la sabemos Esta la podemos sacar Con el Con el Compás Nos faltaría Averiguar Esta Acá ¿Cierto? Entonces Primero Vamos a sacar Esta H1 Que es la que Vendría Desde acá Hasta acá Y por ello Vamos a utilizar La fórmula Del círculo Que es Raíz cuadrada De x al cuadrado Más y al cuadrado Es igual A r Que En este caso Es 10.8 O sea 8.3 Al cuadrado Más Y al cuadrado Me va a dar un igual A 10.8 ¿Cierto? Entonces Y Me va a dar un igual A la raíz cuadrada De 10.8 Al cuadrado Menos 8.3 Al cuadrado Listo Después de computar Con la calculadora La altura H2 Medio 9.89 Centímetros Surprise Motherfucker El desarrollo De la parte Que cubre Los ojos De Bender Sería Más o menos Algo así Acá viene Esta especie De cilindro Truncado Creo que Si llamamos Cilindro Truncado Vendría Más o menos Así Trán Acá vendría Toda esta parte Del semicírculo Y acá Vendría Otro cilindro Truncado De acá Otro Cilindro Cierto Cierto Esta parte De acá Para hallar Estas alturas De acá Pues Seguiría Entre cuatro Partes Y aquí Colocamos La altura Que Sacamos Hace poco Que acabamos De sacar Este semicírculo Es muy fácil De hacer Simplemente Se saca Con el compás Radio Es 10.8 Esta altura De aquí Hasta acá Ya dijimos Que era 16.8 Este de acá Lo calculamos Y nos daba 9.8 Y esta parte De acá Pues simplemente Se saca Ya les dije Como Esta distancia Esta distancia Es 2 Por 10.8 Menos 10 Lo cual Es igual A A 11.6 Y esta distancia De acá Hasta acá Se saca De la siguiente Manera Pi Por R El cual Me va a dar Un igual A Me va a dar Igual A Pi Por 5 Entonces Pi Por 5 15.7 Y esta distancia Se divide Entre 4 Distancias Iguales Estudamos Estudamos Que Estudamos Estudamos La primera Parte Y La segunda La segunda La cabeza Y la tercera Otra Y D D D D Así Queremos Estudamos 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 si te queda de la mano, si te queda de la mano, mi espere, mi chora, mi chora, si te queda de la mano, mi chora, etc.